Bueno, más información y lo veníamos anticipando. ATSA, el Gremio de la Sanidad, está realizando medidas de fuerza, reclamos que tienen que ver con la cuestión salarial. En este caso vamos a agradecer la atención de la delegada gremial en Servicios Sociales de la Cooperativa Eléctrica. Está en línea Cristina Presti-Filippo, con ella vamos a hablar. Cristina, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ...comunicarse con nosotros, con nuestro gremio. Cristina, bueno, justamente para dar a conocer cuál es la situación, ¿qué es lo que está reclamando hoy el gremio y de qué manera se lleva adelante este reclamo? Bueno, en el día de las fiestas se empieza con asambleas en cada establecimiento, desde la luz privada. Lo que estamos reclamando es la revisión del 16% de lo que quedó del año pasado del aumento de paritarias. Quedamos con un 16% abajo y eso es lo que estamos reclamando y, bueno, tuvimos que empezar con este plan de lucha porque no recibimos eco de las autoridades pertinentes. Bien. Pero no a nivel de cada institución, sino esto es a nivel, o sea, nuestro representante es Pedro Gorghini, el secretario general de nuestra entidad y DAER a nivel nacional. Son ellos los que están en esta lucha en la cual no han recibido el eco pertinente. Por lo tanto, el secretario general de nuestra entidad consiste en la asamblea y mañana paro cada tres horas, cada turno, en distintos horarios y en los distintos turnos de lo que estemos estando en servicio. Bien, son tres turnos por día, digamos. Sí, tres turnos por día. Cada turno hay tres horas de paro. Si con esto no nos respetamos al beneficioso, el paro se empieza con el paro de 24 horas. Esto ya está decidido. Hasta ahora, esto es lo que tenemos en carpeta. Bien. Bueno, iremos viendo en el transcurso del día de hoy, del día de mañana, que es la medida que vamos a tomar el martes, que está decretado, si el paro de 24 horas. Para el próximo martes. Claro. Bien. ¿No traba la situación? Bueno, seguimos adelante y esperando a junio, que ya se abren paritarias nuevamente, las pertinentes a este año. Bien. Cristina, te agradecemos muchísimo por este anticipo. Por supuesto que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten y para ir comunicando a la sociedad cuál es el reclamo que está realizando el personal de salud. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por comunicarse. A disposición para lo que necesiten. Bueno. Muchas gracias. Muy en cuenta. Gracias, eh. Adiós. Cristina Presti Filippo es la delegada gremial de ATSA, el gremio de sanidad en servicios sociales de la cooperativa eléctrica. Hay asambleas hoy durante todo el día y mañana se realiza un paro de actividades que suma nueve horas. Son tres horas en cada uno de los turnos en los servicios de salud, teniendo en cuenta que quedó un remanente del 16% de aumento del año anterior y en el mes de junio se debería retomar la paritaria 2021. Gracias. Gracias. Gracias.